Hoy te voy a mostrar cómo puedes utilizar el evento onRefresh. Este evento es único de el control de tipo contenedor, es decir, que solamente lo vas a poder encontrar una vez que hayas agregado un contenedor y vayas a buscar en los eventos y lo vas a encontrar en esta parte. Este evento se utiliza principalmente cuando se está utilizando una lista y sirve para scrollear desde el punto inicial de la lista hacia abajo para que éste pueda actualizarse y mostrar información más reciente, si es que así lo necesita tu aplicación. Por ejemplo, en este caso estamos realizando una lista en el cual nos muestra la información de animales. Ahora, para poder activar el evento onRefresh, simplemente tienes que seleccionar tu contenedor, agregar el evento onRefresh y aquí vamos a agregar una función de alerta en el cual simplemente vamos a escribir un texto con la palabra Hola. Ya que actualizamos nuestra aplicación, si nosotros scrolleamos de arriba hacia abajo, vamos a poder notar que nos aparece un pequeño círculo con un ícono de actualización. Este nos va a indicar que el evento onRefresh se ha activado y al momento de nosotros soltar, este va a mostrar el mensaje que hemos agregado dentro del evento. Esto nos puede servir para, por ejemplo, mostrar más información. Si nosotros agregamos dentro de la base de datos, por ejemplo, en valores, la información que vamos a agregar como extra, en este caso vamos a agregar una nueva imagen, le vamos a colocar el label gato y el valor de gato. Recuerda que estas propiedades de imagen, label y value, no importan o pueden ser diferentes en tu base de datos. En este caso, pues son de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y ahora, en lugar de mandar un mensaje, lo que vamos a hacer va a ser consultar la base de datos en la misma colección de valores. Y una vez que ya obtuvimos la información, vamos a crear nuestra lista. Actualizamos nuestra pantalla y ahora aquí podemos ver que ya aparece el campo de gato. Y ahora, si nosotros vamos a la base de datos y, por ejemplo, vamos a valores y eliminamos algún valor de nuestros registros, por ejemplo, vamos a eliminar al pato, lo eliminamos y aquí no pasa nada, sigue apareciendo en nuestra lista. Pero si refrescamos con el evento onRefresh, este va a desaparecer de nuestra lista, actualizando la información que tenemos en nuestra base de datos. Espero te haya servido y lo puedes implementar en nuestras aplicaciones. Nos vemos.